o sea que de verdad ya buena idea llamar a tu mamá a rescate espérame 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 es que ya tocó el tema de los 15 días que vos fuiste resentida y que todo eso yo digo que tiene tiene razón mire porque sabe que es más difícil yo lo digo como hijo menor y como hijo mayor como hijo mayor como hijo mayor a uno le duele que al hijo menor lo consientan y eso me pasó a mí también porque al hermano que era menor que yo a él mi mamá lo defendía en todo en todo a él no le podía tocar así porque mi mamá con uno se desquitaba lo que le pasa a la nayeli con la con la con la cuca también entonces la bicha tiene razón porque sólo son ustedes dos imagínense que ella desde pequeña trabajaba desde pequeña andaba para allá para acá buscándose ha aprendido cocinar porque la deis y si sabe cocinar imagínense ahora que venga la no la niña de la princesa en la casa que se fue para eeuu y porque se rezó porque no aguantó en eeuu la presión de allá porque ya si le tocaba trabajar entonces se vino prácticamente huyendo de eeuu y entonces y que venga y que todavía la mamá hay mi niña aquí mi niña tiene razón la deis y la que mala tierra que la defiende porque ya ella no quiere entonces la niña no quiere quiere la escuela niña mi princesa no mami no quiero a vaya entonces que es en la casita aquí huevoleando en el teléfono en el teléfono sin hacer nada entonces la bicha tiene razón la deis hombre es que hay una vacuna ya no se puede porque hay una vacuna si hubiera venido antes de la mañana así pero ya con la vacuna 50 a unos 60 baja entonces tela la chiquín tiene razón porque obviamente obviamente 1121 de hijo le duele que vean que al otro hijo le tienen como una princesa como un príncipe porque ya no tenía que iniciar y que si no quiere la escuela no va a la escuela vaya oiga oiga chicle indigo estela aquí le trae más por sí dormidita la cara que levanta a las ocho de la mañana bien bonito solo a comer desayuno a las seis y media hay veces y cuando no hay veces a que horas segura segura la princesita de la casa pues sí tiene razón ella tiene razón sabe por qué porque ya no depende de la mamá en cambio una cosa es que no lo quieras a ver o que tengo que agarre la más bruta de cholera pero ella lo sabe hacer ahora sí la verdad que sí es que todos los bichos te agarraron así estela como permitiste imagínate los bichos como la agarraron pero la inteligencia no sabe nada no sabe por qué siento yo que lloró la estela porque anda vestida así como como de cocina ahorita como ya en la casa me imagino que no está acostumbrada si va al verse aquí como anda toda chuca mire qué pena mire 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 o sea eso quiere decir que ya no sabe cocinar porque una mujer mujer no se va a ensuciar así para cocinar no puede ser veneno no 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 pochino no pero mi hijo usted sabe que va a cocinar gracias no viste mi licha que compré mi licha la venía ahí con las tuyas yo compré una gata de licha si la mami la mami la mami la mami la mami toda la cuchara toda la cuchara si el libro tomo iguales viejo no te voy a probar si es algo neguemos a este mes ahorita no queremos ahorita no queremos ahora fuera fuera después 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 existe la mirada yo 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 de verdad te puedo dar un consejo hija todavía pues la ley a jajaja a jajaja que se m a jajaja viene de familia viene de familia viene de otra de fuera johanna auxilio más papel johanna yoana traiga 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 mucho el rollo porque no le va a alcanzar vaya hasta el calzón el calzón para que la verdad que la verdad que qué decepción y miren sabe que es lo peor que el cumpao más que lleva tres platos en uno lleva de pollo de camarón y de carne y si está aquí perdiendo el tiempo no va a avanzar para cocinar ajá pero por un punto porque con el peinado te aseguro que te va un punto seguro de la apure mamá pero también quiero pero mira quiero mi sopa también ya hecha mire cama no la quiere agarrar mire es para la cama no es para mí dale es para todos se va a lavar primero yo lo voy a traducir era te voy a lavar primero yo también lo voy a traducir y el sapo tengo que pensar como la buena volada de horchata y este sapo que es eso vea la niña presa mire lo que pasa a la mexicana que es eso el volado de horchata el volado de horchata y mire la mosca ay no es la mexicana o sea y la horchata estaba buena mira la mosca y la horchata y la horchata que es la de eso la mexicana la mexicana que el día que a mí me estaba mandando hacer así se le merece si se le hizo ahí va a estar unas cuantas moscas si ahí van varias no mami no y la botón obviamente hija mira no eso ya es como quien dice no la había visto la mía y había más y en la botón hay la botón shhh de paso a paso 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 de paso de paso de paso de paso y es algo que es ya quiero y así nos dan los frescos un barretido sin capas de ya igual en el micro blanco vio huepo chica mien ayer iba a ser el fresco y te acordás que no había agua y lo tapé con esto quien me lo destapó quien lo destapó y lo dejó tapado solito se destapó porque nadie se hace cambio mira aunque no tuviera las moscas hija olela olela a ver si sirve todavía está buena huele huele a un chato corra todo lo conllele a por eso me lo cojó la buena dice y mire debajo huele 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 nar huele 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 y también es cierto encarnado porque descarnada no le quedaba es que yo y si estaba pey el gordito a ver no lo dejan, también tirado ya me lo puedo espérame espérame no, si son los bichos no, si es ah, ok yo pequé a los bichos que estaban haciendo, relajo vos lo viste todo ese lo viste vos lo viste vos lo viste iba a explotar la sede